Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre Mario Bros para guitarra. He hecho un arreglo con las melodías más bonitas de su banda sonora, la más típica que todo el mundo conoce, y vengo a contaros las curiosidades más interesantes sobre este videojuego que tanto nos alegró la infancia a muchos de nosotros. La empresa japonesa Nintendo lo lanzó al mercado alrededor de 1985, ya ha llovido desde entonces. Este videojuego fue creado por Shigeru Miyamoto y él mismo cuenta que se inspiró en aquellas largas horas de tren que pasaba mirando por la ventana, soñando e imaginando que él estaba saltando en aquellos campos verdes por los que pasaba el tren. Si nos fijamos en Super Mario Bros, Mario está saltando todo el tiempo en campos verdes y además es curioso como el videojuego va avanzando siempre hacia la derecha, como cuando miras por la ventana de un tren y ves pasar el paisaje constantemente. La historia va sobre dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, el muñequito verde, que intentan salvar a la princesa Peach de las zarpas de Bowser y su reino del champiñón, por eso saltan encima de champiñones y obtienen monedas por ellos. Pero la primera vez que vemos a Mario no es en Mario Bros, sino en Donkey Kong, otro videojuego sobre un gorila que va lanzando cosas y saltando. Y Mario no es fontanero, sino carpintero. No se llama Mario, sino Jumpman, por aquello de los saltos. Y además la empresa quería que fuera Popeye, pero como Popeye era de otra empresa al final no pudo ser. Y ustedes diréis, ¿por qué se llama Mario? Pues por lo visto cuando acaban de diseñar el personaje se dan cuenta de que tiene toda la cara del dueño de los armacenes de Nintendo en Estados Unidos, que se llamaba Mario. Así que por el cachondeo le pusieron Mario. Koji Kondo fue el compositor de la banda sonora, entre otros grandes juegos de Nintendo como Zelda. Y se inspira muchísimo en la samba, en la bossa nova, en la salsa, ese toque latino en la música que te hace bailar, que te despierta los sentidos y te hace querer saltar con el videojuego. Espero que os guste mi arreglo para guitarra. Podéis encontrar muchos de mis arreglos y composiciones en mi página web paolahermosin.com con partituras y tablaturas. Y espero que os guste mucho este vídeo. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, qué videojuego de Mario es tu favorito y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Here we go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!